Centro Espacial Kennedy de la NASA, 28 de enero de 1986, esta es una historia real. El lanzamiento del transbordador espacial Challenger con siete miembros en su tripulación, incluyendo a la maestra de New Hampshire, Krista McCauley, pero las no... Basada en el libro ¿Qué te importa lo que piensen los demás? de Richard y Wenner Feynman y Ralph Lidton, y en entrevistas con individuos clave. El Challenger misión L-51 ha sido... la misión L-51 lanzamiento, listo. A las siete de la mañana la tripulación de Challenger se reunió para el desayuno tradicional del... Algunas escenas fueron creadas para otorgar dramatismo. La cuenta, listo PLP, reloj encendido y puesto en cero. Damas y caballeros del auditorio, alumnos, su experiencia por favor. Démosle la bienvenida a nuestro estimado académico invitado, ganador del premio Einstein. Uno de los diez físicos más importantes de todos los tiempos, ganador del premio Nobel de Física, el Dr. Richard Feynman de Challenger. Lo soborné para que me alabara así, claramente escapé de prisión. Energía de potencial asinética. ¿Te da? ¿Lo ven? No, no, no lo anoten. No hasta saber lo que significa. Esto no los lastimará. Quizás a mí. ¿Por qué no les permitía anotar la ecuación? La copiarían. La didalidad, se sentirían inteligentes, ¿no? Pero ahora la entienden. Tendremos tiempo para alentarlo. ¡Ya voy! En unos tres minutos ya van a poder despegar. Están en los últimos minutos, despegaron el hielo y el Challenger va a salir muy pronto. Vayamos al centro espacial. Centro de control del lanzamiento. NASA Kennedy, 28 de enero 1986. Se estima que más de 30 mil personas han participado. Está bien. ¿Quieres que ven? Ahora no, nada. Con un costo total de casi 40 millones de dólares. Muy bien, todos. Aquí vienen. Hoy va Krista McCullough, la primera maestra en el espacio. Durante la misión, McCullough hará experimentos científicos que se transmitirán en vivo a los niños de las escuelas en todo Estados Unidos. La maestra de New Hampshire dijo que el Challenger era el máximo viaje de estudios. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la forma de enseñar cómo algo se llega a entender. En la medida que algo se pueda entender, porque nada se puede entender por completo, es como manejar la duda y la incertidumbre. 10, 9, 8, 7, 6, se encendió el motor principal, 4, 3, 2, 1. El despegue de la misión 25 del transportador espacial alejándose de la torre. La ciencia nos enseña cuáles son las reglas de prueba. Nosotros corremos los riesgos. Acelerador en tres, Challenger. Un minuto 15 segundos. Informaremos más en cuanto tengamos la información disponible. Consultando las fuerzas de recuperación. Obviamente algo funcionó mal. No tenemos comunicación. Informe. La agencia espacial NASA aún no confirmó la muerte de la maestra y los otros seis astronautas a bordo del transbordador Challenger cuando explotó al despegar esta mañana en Florida. Pero se duda de que haya sobrevivientes. La NASA está brindando información en este momento. El Challenger explotó y la bola de fuego cayó al océano Atlántico. Nunca se perdió una vida en los 25 lanzamientos de transbordadores espaciales. Hoy ese récord cayó en llamas. No encontraron a ningún sobreviviente. Ahora se buscarán las respuestas. Bruce Hall comienza la cobertura de la nave espacial que explotó y se convirtió en tragedia. El lanzamiento ya despegó y escuchen los gritos de los estudiantes alentando a la primera maestra astronauta. Momentos después, una gran explosión y los gritos se detienen. Lo siento, no puedo ver esto. Siete estadounidenses con grandes esperanzas. Millones de dólares en tecnología de punta perdidos en segundos. El peor desastre que hubo en el programa espacial estadounidense. Cuatro días después. Hola. Espera, espera. Espera. Loquero de Feynman. Perdón, ¿quién? Espera, espera. ¿Quién habla? Bill. ¿Qué Bill? ¿Bill Graham? Tengo 15.000 exalumnos. Escucha, ¿cómo conseguiste el número de mi casa? ¿Director de qué? ¿NASA? ¿Ya te dieron los resultados? No. ¿Qué te molesta? Recibí un llamado esta mañana. Quieren que vaya a Washington y participe de una investigación presidencial. ¿Qué? Para averiguar por qué explotó el transportador. ¿Dijiste que sí? Ni siquiera me interesa el programa espacial. Sé que murió gente y lo siento mucho, pero... Güey. Tengo mi trabajo, mis clases. Ustedes. Solo quieren decir que consiguieron al famoso físico. Solo son unos burócratas y generales con palos en el trasero. ¿Qué? Lo acabas de decir. No sabrían por dónde empezar, tú sí. No dejes pasar este enigma. No a uno tan importante como este. Perdón, amor. Tienes razón. No pensé en ti. Diles que no te sientes bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿A quién engañas? Estoy rebosante de salud. Como dicen ustedes de George Char, sano como un rogué. ¿Quieres ver pruebas? No, especialmente. Jueles también. ¿Qué? Bueno, pero... Después no tendrías excusa. Maldita mujer. Tendré que usar corbata. El capitán encendió el cartel de Frosquitos Mar. Por favor apaguen todos los cigarrillos ahora. Washington, D.C. 5 de febrero de 1986. Taxi. Los estadounidenses siguen conmocionados luego del peor desastre espacial del mundo y el discurso del presidente Reagan. Horas después del accidente parece haber captado el sentimiento de una nación. Lloramos a siete héroes. Como nación sufrimos la pérdida. Señor, ¿tiene algo que ver con la investigación? Sí, estoy en la comisión presidencial. Ah. Junto con gente muy importante. Dejaron los lazos con la tierra para tocar el rojo de Dios. La atención girará en torno a la causa de la tragedia hoy en la primera reunión de la comisión presidencial en Washington. Algo funcionó muy mal. Los miembros superiores del centro aeroespacial... Guárdalo. Gracias. Señor, ¿le puedo pedir un autógrafo? Claro. ¿A quién se lo dedico? Ah. Suyo no, señor. Me refería al señor Neil Armstrong, primer hombre en la luna. Profesor Feynman. Puede enviarlo por correo. Ahí está mi número y dirección. ¿Usted es parte de la comisión, Rogers? Está bien, lo prometo. Gracias. Gracias. Profesor, ¿qué pasa? ¿Qué está en contra, señor Feynman? ¿Qué está en contra? Permiso. Soy Bill Rogers. Soy el presidente de la comisión. Somos afortunados de tenerlo con nosotros. Tengo a alguien que quiere conocerla. La doctora Sally Wright. La primera mujer en el espacio. Vaya, un gusto conocerla. Igualmente. Buen viaje. Viajé de noche desde Los Ángeles. No lo hagan nunca. Doctor Alton Gill. Nuestro director ejecutivo, ganador del Nobel. Richard Feynman. Reconozco su nombre también. Físico colega. Hace varios años que estoy en Washington. Oh. ¿Cómo está su integridad? Eso me ofende. No. No lo digo en serio. Yo no. Yo no. ¿Qué pasa? Señores, agradezco que se reúnan aquí con tan corto aviso. Tenemos una enorme y vital tarea por delante, de la cual podría depender el vuelo espacial tripulado en este país. Yo quisiera que esta investigación tenga un procedimiento ordenado y correcto. No la conduciremos de ninguna manera que critiquen injustamente a la NASA, porque creemos, y yo me incluyo, que NASA ha hecho un trabajo excelente. Y creo que el pueblo estadounidense también lo piensa. Alguien, debemos aceptar que este transbordador es la máquina más compleja que se haya construido. Entiendo que tiene más de dos millones y medio de piezas. Quizás luego del debido estudio no nos sea posible identificar la causa. Ahora, en cuanto a los horarios... No es nada. ¿Perdón, Dr. Feynman? Dos millones y medio, insignificante. Miren, yo... yo no sé mucho de naves espaciales, pero sé algo de probabilidades. Algo que yo desarrollé llamado formulación integral de camino. Es mecánica cuántica, un asco, pero... Básicamente significa que uno puede deducir la probabilidad de que algo ocurra. No sólo cuando se tiene dos millones y medio de eventos, sino una infinidad de posibilidades. No importa el número de causas probables de lo que le haya pasado al Challenger, se puede hallar una explicación. ¿Qué hacemos aquí si no lo creemos posible? ¿No? Presidente Rogers, yo dirigí la investigación de la falla de un cohete Titán y... sugiero diagramarles el procedimiento que usamos ahí. Le agradezco la oferta a General Cotina, pero creo que en este caso hay menos pruebas disponibles. No me gusta contradecirlo, señor, pero en cuanto al transbordador que llevaba personas a bordo, eso genera una base de datos mucho más grande. Señor Rogers, ¿es verdad lo que dice el general? Hay cámaras externas, hay grabaciones en la caja negra, hay sensores de telemetría, existe muchísima información. Gracias, General Cotina. Y, señor Armstrong, seguro que volveremos a esto. Por favor, alguien... Sí. No sé de los demás, pero al entrar aquí recibí mucha atención de la prensa. ¿Qué deberíamos decir por el bien de las familias de los astronautas? ¿Qué debemos decir ahora? Esto es muy importante. Cualquier inquietud de la prensa debe ser dirigida a la oficina del presidente Rogers. El plan es... Damas y caballeros, nos volveremos a reunir en cinco días. Por ahora, disfruten de su estadía en Washington. ¿Qué? Nos vamos a... Es todo. Aquí. No empezamos enseguida. Genial. Doctor Feynman, de Graham, de la NASA. Gracias. Usted es el que me metió en esto. Tomé sus clases de física hace mucho y nunca las olvidé. Creo que aportará algo único a la comisión. Abandoné mis clases y mucha consultoría importante para venir aquí. No me imaginé que me iba a quedar sentado una semana entera. Esto es lo que voy a necesitar. Un curso intensivo en diseño de transbordadores. Quiero saber todo sobre cómo se armó. Me va a dar los manuales técnicos y todo lo demás. Y más que nada, debe llevarme directo a la fábrica. Soy bastante nuevo en la NASA. Llegué a este puesto hace solo dos meses. Qué poco oportuno. Estamos aquí en Washington, pero los motores y el sistema están todos en el Centro Espacial Marshall. Ellos son muy independientes. Usted es el jefe de todo esto. Hágame entrar a Marshall o si no, estoy muy ocupado. Haré lo que pueda. Me encargaré enseguida. Bien, gracias. Me gustó que no se cayó ante el gran presidente. Tómela, no me gustan las limusinas. A mí tampoco. Soy solo un general de dos estrellas. No me dan limusinas. Tomaré un subte. Un gusto. Igualmente. ¡Taxi! Ah, y hubo una llamada para usted, señor. Por favor, llame a su médico. ¿El Dr. Wise? El elevador está a su derecha, señor. Gracias. Comienza lo que será un largo proceso. Millones de estadounidenses que vieron morir a nuestros héroes tan solo 73 segundos después de despegar, esa fría mañana de enero, están esperando respuestas. Nancy y a mí nos duelen el alma la tragedia del transbordador Challenger. Hola. Graham. El futuro no es de los... Puedo entrar. Genial. Es de los valientes. Tomaré un vuelo por la mañana. Gracias. Bien hecho. Y continuaremos en ese camino. Siempre tuve mucha fe y respeto por nuestro programa espacial. No ocultamos nuestro programa. No guardamos secretos ni ocultamos nada. Hacemos todo de frente y en público. Así es la libertad. No la cambiaríamos por nada. Centro de Vuelo Espacial Marshall, Honsfield, Alabama. Ese es el simulador ahí. Vaya, es inmenso. ¿Esta es una nave idéntica? No, es un simulador de entrenamiento. Para lo que quiere ver, el tablero, los sistemas, la cabina, etcétera, son casi idénticos. Impresionante. ¿Quiere ver el tablero? Sí. Llevan a cuatro personas apretadas en este espacio. ¿Puedo sentarme aquí? Sí. Vaya. Bien, tienen enlaces de comunicación banda S, sistemas de control ambiental, indicadores de presión de cabina. ¿Qué es eso? Oxígeno de emergencia. No toque nada. Vamos. Hola. Dick Feigman. Estoy en la comisión. No tengo nada que esconder. Si les preguntara a ustedes los ingenieros, sin importar lo que digan los jefes, dada toda su experiencia con respecto a las probabilidades de que ocurriera un accidente, un lanzamiento, ¿qué me dirían? Si no lo quieren decir, quizás puedan anotarlo en un papel. Estos son los cohetes aceleradores. ¿Entonces no se fabrican aquí? No, los hace el contratista Morton Tychle en Utah. Llegan a Kennedy y vía ferrocarril por partes. Es una junta de espiga y horquilla común. De ninguna manera fueron los cohetes aceleradores. ¿Estás seguro? ¿Por qué no vuelan con agujeros? Si fueron los cohetes, hubiera explotado en la plataforma. Estos siguieron volando. Se ven en la filmación. Usted vio la filmación. Dígame, ¿qué vio? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué pensó o lo que fue? ¿Qué fueron los motores principales? Bien, ¿por qué los motores principales? Por su complejidad. Funcionaron fuera de toda experiencia probada. ¿En las turbinas, entonces? No, 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 no. Es más que las turbinas, es... Oiga, de ninguna manera voy a delatar a mis colegas. Mire, si no nos permiten averiguar qué falló, no habrá más colegas. Desaparecen estos empleos caput. ¿No se lanzará otro transbordador? Sobre los eventos de la mañana del 28 de enero, la comisión presidencial que investiga... Personal de Marshall se niega a hablar. ...el estado William Rogers se ha reunido a puertas cerradas. Hay problemas con los motores principales. Costos versus confiabilidad. ...en la causa. Entras en la costa de la Florida, continúa la búsqueda de los restos del Challenger. La operación que combina a la NASA, a la Marina y el guardacostas, e incluye 14 barcos, 4 submarinos y 11 aviones, están peinando cientos de kilómetros cuadrados de océano. La NASA difundió fotos de los restos recuperados, pero no pudo confirmar que encontraron la cabina de la tripulación. A falta de información detallada sobre lo ocurrido, crece la especulación sobre la causa del accidente. Las teorías recientes incluyen de todo, desde un terror en la programación a vientos muy fuertes. Centro Espacial Kennedy, Florida. Presidente Rogers, los barcos trajeron la cabina de la tripulación. ¿Sabes si el oxígeno estaba activado? Sí, doctora Wright. Estaba. Quizás no lo hagamos público enseguida. Permiso. Doctor Freeman. Es muy importante que este equipo se mantenga unido todo el tiempo. ¿Por qué? Me han informado que usted visitó el centro Marshall, solo. Eso no ayuda mucho. Ah, señor Rogers, tampoco ayuda a estar de brazos cruzados. Los otros investigadores están siendo respetuosos. Está diciendo que yo no... ¿Entiende las implicaciones de que el oxígeno se haya activado? Yo sí. Los astronautas debieron hacerlo solos. Significa que estaban vivos. Al menos un tiempo antes de los 2 minutos 36 segundos que chocaron contra el océano, señor Rogers. Soy ateo y personalmente dudo de que estén tocando el rostro de Dios y prefiero mostrar mi respeto encontrando la causa de sus muertes terribles y no estar con una mirada triste. Yo ni siquiera quería ser parte de esta comisión, pero ahora que lo soy, tengo toda la intención de descubrir que falló. ¿Sabe? No sé si la NASA hizo un... trabajo tan bueno. El grupo saldrá en 30 minutos, excepto el general Kutina, que tiene sus propios arreglos. Yo también tengo mis propios arreglos. No puedo obligarlo a venir. No. No. ¿Vas a trabajar toda la noche? Si es necesario, no lo sé. ¿Cómo piensas regresar a Washington? Me metí en problemas. Quisiera volver a Marshall. Puedo contratar un auto, pero son cientos de kilómetros. Yo puedo llevarlo, lo dejo en Alabama. Gracias. ¿Aquí a las 6? Sí. No me darán una limusina, pero a veces puedo usar un avión del gobierno. No. ¿Creyó que conduciría 600 kilómetros? Esto es tremendo. ¿Es nuevo para usted? ¿En serio? No. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tranquilo. Adelante, 5, 3, 7, 8, 6, 4,000. ¿Sabe? Debe darse cuenta que es muy independiente. ¿En qué sentido? Bueno, todos en la comisión tienen fuertes asociaciones. ¿Con quién? Con la NASA Armstrong Wright del gobierno Keel Rogers fue secretario de Estado. Y Bill Graham es amigo personal del presidente Reagan. ¿Y usted? Yo, la Fuerza Aérea. ¿Cómo hace la Fuerza Aérea? Fuerza Aérea 29265. Bajo 420. Yendo a 320. 265. ¿Cómo hace la Fuerza Aérea? Es el único independiente. Soy independiente. Soy invencible. Sí, pero cuidado con el 6. ¿Qué es eso? Esa es la expresión de un piloto de combate. La 6 en punto. El punto ciego. Justo detrás de usted. Ah. Que me cuide el trasero. Bien, cuides el trasero aquí. ¿Qué? Es empinado. Centro de Vuelo Espacial Marshall, Fonsfield, Alabama. Eso es lo que llamamos diamante. Vaya, eso sí que es bello. Qué rayos. ¿Usted acepta eso, esa vibración? Tranquilos, se nivela otra vez después del 65%. ¿Para llegar al 65% hay que pasar por eso? A veces sí. ¿Puedo ver los componentes? ¿Las paletas? ¿Las paletas? Ah, ¿qué es eso? Una grieta en esta paleta. Sí, es una grieta obvia. Les pasa a menudo luego de un vuelo, pero no es un problema de seguridad. ¿Qué es entonces? Lo anotamos como un problema de mantenimiento. Si se quiebra por completo, entonces es una falla. ¿Sólo se considera una falla si se desprende? Ajá. Mentira. La falla es la grieta. Bueno, se puede decir... La falla es la grieta porque no está en el diseño. Usted sabe, yo sé que no debería rajarse. ¿Quién tiene los demás datos de prueba? ¿Es todo? Creemos. Jamón Ivory. Presiona motor principal. Motor principal. Intensa vibración. Falla de diseño. Oficinas de la Comisión Presidencial Washington D.C. ¿Comisión Royals? Sí, cómo no, por allá, en el último piso. ¿En el último piso? Debemos comenzar esta discusión con el proceso paso a paso, así... Centra en la investigación en los motores principales. Hay grietas en las turbinas. Se producen a los 1,375 segundos equivalentes al máximo nivel de potencia. También a los 4,000 hercios hay terribles vibraciones. ¿Cree que la causa está en los motores? Apostaría todo lo que tengo. Recién volví de Marshall, donde escuché una definición interesante de la palabra falla. Es interesante que diga eso, doctor. Recién recibimos los datos de telemetría de la NASA. Y los sensores de los motores muestran que funcionaron perfectamente bien. Ay, por favor. Los motores empezaron a apagarse al disminuir la combustión tal como fueron diseñados. Eso es muy extraño porque le digo que esos motores tienen graves problemas. Hay un proceso paso a paso para que todos sigamos el proceso. Y con todo respeto le pido que desde ahora, usted lo cumpla. Todos queremos respuestas. Muy bien, comencemos. Paso a paso. Rayos. Profe. No deje que el presidente lo desanime. Pase por mi casa una noche a comer, si le conviene bien. ¿Sí? Bien, discúlpeme un segundo. Escuche, sobre el tema que hablamos... Graham, ¿por qué no me dieron los resultados de los sensores de los motores? La NASA nos da información a cuenta gotas, a su conveniencia. Ah, lo entiendo. Estoy trabajando con las manos atadas. Lo entiendo, pero... Richard. ¿Está bien? Nos vemos mañana. Me equivoqué. Creí que tenía la respuesta, pero no. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con eso? No lo sé. Están golpeando la puerta. Te llamaré luego. De acuerdo, amor. Doctor Feynman, por favor, llame al doctor Weiss. Urgente. No sé por qué decidieron hacerlo. Solo ponlos en la orden. Pero esto es... Esto está en la mitad de eso. Presidente Rogers. ¿Esos son iguales? Sí. Esta cifra es la mitad. El equipo de fallas de la NASA nos dio una foto de la cámara E-207 tomada en el vuelo. Parece que esta foto tomó bastante tiempo en llegar. Pues ahora llegó. ¿Qué es eso? Una llama que sale del costado del cohete acelerador. ¿Lo sabíamos? ¿Lo sabíamos antes? ¿Llegaron fotos de otros ángulos? ¿Hay cámaras alrededor? Sí. Sí. Algunas de las cámaras dirigidas directamente a la zona no funcionaban ese día, me dijeron. Pues qué mala suerte. ¿Puedo verla, por favor? Claro. ¿Llegué muy tarde? Pasé por el laboratorio. No, no, no hay problema. Lindo auto. ¿Le gusta? ¿Qué? Me encanta. No sé si esa ampliación nos dirá algo. A ver. Es un poco más claro, ¿no? No, solo se ve todo más ancho. La llama está más nítida. Pero esa llama, ¿de dónde viene? Y tal vez estamos viendo la punta de una llama más grande del otro lado, donde no había una maldita cámara. Una llama no es una causa. Una llama es un efecto, es un síntoma. Eso no nos dice qué componente se partió, desprendió, rompió. No muestra nada. No nos dice nada. Quiero mostrarle algo. Múltiples lanzamientos exitosos, idénticos componentes y plataformas. ¿Qué hubo de especial ese día? ¿Cuáles fueron las variables? Tome un descanso, profe. ¡Qué suerte tienes! Sí, tendría más suerte si funcionara. No enciende. Los carburadores se detienen en el invierno. Así es como mantiene la calma. El jefe de Rogers me vuelve loco con ese proceso suyo. Es abogado. Lo maneja como le parece mejor. Sí, quizás otros lo manejan de la manera que les parece mejor. ¿Cree que alguien está trabajando en su beneficio? ¿Y usted? Es Washington, después de todo. No puedo creer que haya vuelto a este mundo. El gobierno, la política y militares como yo. Usted me cae bien. ¿Habrá visto suficientes militares en los años 40? ¿Qué papel jugaba entonces? ¿Cuándo? Durante la guerra, con la bomba A. Hice los cálculos teóricos. La matemática. Calculé cuánta materia aficionable era necesaria para hacer un arma efectiva. No es un buen uso de la ciencia. Ayudó a terminar la guerra. Vaya. Esto es hermoso. ¿Crobamos el bordón? Adelante, yo no bebo. Si bebo, no puedo pensar. ¿Qué tal? Señor, mantenimiento arregló su calefacción. Ah, gracias. Avísame si siente frío. Me ayuda a encontrar el número del servicio meteorológico. Tome. ¿Me lo puedo llevar? Claro. Sí, por favor. El pronóstico no. La temperatura en Cabo Cañaveral, cerca. Sí, Jacksonville, Florida. La mañana del 28 de enero. Esa es la variable. Tengo la variable. Hacía un frío polar la mañana del lanzamiento. Debemos centrarnos en los directores de la NASA y preguntarles por la temperatura. ¿Temperatura? ¿Se refiere al hielo? No sé, quizás peso adicional por el hielo o un componente de metal se volvió frágil. No sé qué componente. Solo hay dos millones y medio de posibilidades. Estoy casi seguro. ¿Seguro cómo estaba con los motores? ¿Se sabe algo del equipo de fallas? Llega esta tarde. El doctor Feynman se volvió un dolor de trasero. Pues sí. No lo dude. Hicimos una inspección completa con todos los detalles. Una dudosa dirección ha conducido a una ingeniería extraña. Doctor Weiss. Dick. ¿Qué haces aquí? Bueno, sí. La montaña no va a Mahoma. No contestaste mis llamadas. Entonces, ¿me buscaste del otro lado del país? No, no, no. Estoy en el hospital de Washington por una conferencia. ¿Tienes una hora para venir allí? ¿Ahora? Sí. Sí. Espera. Necesito que le envíen esto al doctor Keel, comisión presidencial, a esta dirección. Es muy importante que llegue. Sí, señor. Gracias. Un gusto verte. Hola. ¿Se está vengando? El riñón que te queda está comprometido. Muéstrame las células. Aquí. Bien. Eso no se ve lindo. Leí sobre mis probabilidades y volví al sarcoma. ¿Qué pasa si agregamos este linfoma? Es difícil de calcular. Ambos no. No lo eludas. Es matemática. Mira, Dick. No es algo común. Los cánceres que tienes son... Son muy raros. Tener los dos juntos, eh... Pero, dado lo que hacías durante la guerra... Mmm. Ni siquiera importa. ¿Tú qué opinas? Con la radiación. ¿Qué precauciones tomaste? Para las pruebas... Para las pruebas tenía unos anteojos oscuros que nunca me puse. Cielos eran... Eran días de locos. Nunca dormíamos. Cuando estábamos encendidos, sabes, con la teoría y la matemática y la física. Era una carrera. Creíamos que salvábamos a la humanidad y luego descubrimos que los alemanes no tenían capacidad nuclear y seguíamos la ciencia. Era tan emocionante. Debí detenerme. Dimos una fiesta. Mientras la gente luchaba y moría, dimos una fiesta. Oye, ¿eres joven? No era un niño. Sí. Bien. Hablaremos por teléfono. Por supuesto. Debe haber peores formas de morir. Oye, ¿tienes las manos frías? Todo el tiempo. ¿Qué es? Debe ser el linfoma. La sangre se vuelve gomosa. Los capilares pierden flexibilidad. No se expanden. Gracias. Cuéntame de los componentes que son flexibles. ¿Y en los cohetes aceleradores? Dime. Centro de Vuelo Espacial Marshall. Gracias, Luis. Hola. Esto le puede ayudar. Es una muestra de la junta del acelerador. No quiero ver una muestra. Quiero ver la verdadera. Entonces, hay dos juntas tóricas y se colocan aquí. Correcto. ¿Alguna vez tuvieron problemas con ellas? Bueno, ha habido erosión, hasta alguna pérdida. ¿Pérdida de qué? Señor, fuga en la primera junta tórica. ¿Significa que no hubo impermeabilización? Sí, pero el fabricante dijo que... Morton Cycle. Sí, Cycle. Dijo que la pérdida nunca pasó a la segunda junta tórica. Pero quizás algo evitó que la junta tórica funcionara bien. ¿Sí? Se volvió rígida porque, por ejemplo, hacía frío. Oficinas de la Comisión Presidencial. Washington, D.C. Veamos qué sucede. Creo que se trata de las juntas tóricas dentro del sello de los aceleradores. Las bajas temperaturas disminuyen su flexibilidad. La goma se vuelve más dura, menos maleable, y en cierto punto se vuelve demasiado rígida para entrar en el hueco. Bill, necesito los datos que tenga la NASA sobre el tiempo de reacción. La resistencia de las juntas tóricas frente a la temperatura. Solo les recuerdo que hay muchos testigos hoy y la prensa estará presente. ¿Sí? Damas y caballeros, le pido la orden a la comisión. Por favor, tomen asiento. Pónganse cómodos. Piloto a copiloto, arréglase el cabellón. Nuestro primer testigo, el señor Mouloy. Señor Mouloy, acérquese, identifíquese, por favor. Soy Lawrence Mouloy, gerente del proyecto cohetes aceleradores para la NASA en el Centro de Vuelo Espacial Marshall. Muy bien, investigadores, ¿alguien? Señor Mouloy, en su puesto en el Centro de Vuelo Espacial Marshall, ¿usted vería correspondencia, memos, etcétera? Me pregunto si existen memos relacionados a los problemas de lanzamiento con las juntas tóricas a bajas temperaturas. La mañana del lanzamiento fue excepcionalmente fría. No sé si hay tales documentos en Marshall. No es correspondiente, pero la noche antes del lanzamiento como rutina, nosotros de NASA le preguntamos al equipo técnico y a los contratistas si les preocupaba la baja temperatura. Morton Cycle, los que fabrican los aceleradores, nos informaron que la temperatura más baja en la que había volado una junta tórica era de 11 grados y querían señalar que estaríamos fuera de esa experiencia probada. Pero luego de oír la conversación, todos concluimos que no habría problemas con la temperatura prevista. Y tengo un documento de la dirección de Morton Cycle que lo avala. Gracias, gracias, señor Molloy. Puede tomar asiento por ahora. Hay alguien ahí atrás que quiere decir algo. Quisiera agregar algo. Disculpe, señor. Quiero agregar algo a lo que dijo, por favor. Bien, señor. Por favor, acérquese. Acérquese. ¿Cómo se llama? Yo soy Alan McDonnell. Trabajo para Morton Cycle. Soy el director del proyecto de cohetes aceleradores y yo estaba en el lanzamiento en Kennedy. Quisiera decir algo sobre la reunión de la noche antes del lanzamiento de la que habló el señor Molloy. Los ingenieros de Cycle le advirtieron a la NASA. Le recomendaron a la NASA que no despegaran con menos de 11 grados y yo estaba de acuerdo. Hacía mucho frío y peligraba la seguridad. De modo que usted dijo que no despegaran con menos de 11 grados. ¿Y qué temperatura hacía esa mañana? Creímos que en el lanzamiento haría mucho más frío. Menos de cero grados. ¿Congelado? ¿Te das cuenta de lo que dice? A la NASA no le gustó nada. Larry Molloy dijo, Dios mío, Cycle, ¿y cuándo lanzamos? ¿En abril? A ver si lo entendí. Bien. Usted dice que la NASA los presionó para cambiar la recomendación del despegue. Sí, señor. Hubo mucha presión. Dijeron que revisáramos los datos. Nuestra gente en Utah respondió y le recomendó a la NASA que despegara. Yo me negué a firmar. Es importante que la NASA tenga la oportunidad de responder a lo que acaban de alegar. Hay que permitir. ¿Qué rayos está pasando? Algunos dicen que McDonald hizo CST. ¿CST? ¿Qué es eso? Significa cubrió su trasero. Pero si las advirtieron... A los astronautas, no. Quiero saber qué está pasando ahí entre la NASA y los contratistas. Tenemos que hablar más con él. Richard. Richard. Los datos que quería sobre el tiempo de resistencia de las juntas tóricas. Gracias. Quiero hablar con él. Puede detenerse, señor McDonald. De... Pruede detenerse, señor McDonald. Pruede detenerse, señor McDonald. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hay que ver, hay que ver. Hola, necesito hablar con Alan McDonald Del equipo de análisis de fallas del Challenger Llamé, pero me dijeron que ya no está en Washington Esa información es reservada ¿Estaba en el equipo y lo sacaron? No puedo responderle, señor Mire, solo quiero hablar con Alan McDonald ¿Qué? ¿Entonces no hay nadie con quien pueda hablar en todo Morton Cycle? ¿Nadie puede contestar mi pregunta? Que tenga un buen día Amenaza a Morton Morton Cycle, contrato de 800 millones amenazado por competencia General Quise ubicar a McDonald No tuve suerte, pero es claro por qué sus jefes querían complacer a la NASA Hay mucho dinero en juego Nos vemos luego Oye, Graham La resistencia de la junta tórica se midió durante dos horas Esa información es inútil Lo siento mucho, es lo que me dio Marshall ¿Recuerdas cómo era ser científico antes de trabajar para el gobierno? ¿Crees que te di a propósito? Mira, tengo un gran título La vieja guardia de la NASA me dio una lista de gente para la comisión Fue difícil convencerlos de que te aceptaran Lamento haberte metido en esto Cuando leas las notas que te envié, verás la basura que sucede en Marshall ¿Notas? Mis anotaciones Los análisis y mi examen de su loca ingeniería ¿Richard? ¿Richard? ¿Sully? ¿Qué? ¿Recibiste un juego de notas? Mis observaciones No ¿Por qué? No recibí nada Ya veremos ¿Qué rayos pasó con mis notas? Sally Wright dice que no las recibió ¿Y los demás? Muy bien Le pedí a mi hotel que enviara una pila de anotaciones envueltas en papel madera Un análisis formal de mis observaciones de la ingeniería Pidiéndoles que hicieran copias para todos los investigadores No sé de qué habla Esas notas jamás llegaron a esta oficina Quizás puede volver a escribir No tengo tiempo para eso ¿Confió en su hotel para que enviara algo tan importante? Sí Doctor Feynman Por favor Como ve La NASA ahora está cooperando Y nos dio toda la información Pues haga copias de todo Y envíemelo a mi hotel No sé qué está pasando, querida Volví a caer en una pila de basura política ¿Qué ocurre? La gente sabe mucho más de lo que dice ¿Qué dice? Por fin recibí la información de la NASA Está llena de anomalías ¿Cómo puede ser? Un minuto es grave y al siguiente se permite operar Querida, lo siento Será mejor que te llame luego ¿Te sientes bien? Estoy bien ¿En serio? No Me siento bien De acuerdo Hablemos mañana Sí Hablemos Hablemos ¿Qué sabía la NASA General? General Mira esto me está volviendo loco Tengo el cuarto lleno de mentiras de la NASA Y ahora estoy más seguro de lo que causó la explosión El frío Muy bien Tenemos a un hombre Que nos da la razón Lo sacan de la investigación Los dos sabemos por qué Pero no tenemos respuestas Se trata de algo lógico que no llego a captar Es algo que es la base de todo esto ¿Por qué la NASA se desesperó por lanzar? Para, profe No puedo contestar eso aquí y ahora Te paso a buscar de mañana, ocho y cuarto Y trae identificación ¿Sí? Buenas noches Buenas noches ¿A dónde vamos? ¿Vamos al pentágono? Identificación ¿Señor? ¿Sarjeto? Gracias, cabo Gracias, sargento Espera afuera Profe, ¿por qué no tomas asiento por aquí? Ahí NASA La agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable del programa espacial civil y de la investigación aeronáutica y espacial Nota la palabra civil allí, ¿no? El costo proyectado en dólares para ejecutar el programa es... El costo verdadero, entiendo Sabiendo que esto es insostenible, la NASA necesita justificarse Debe reafirmar su propósito más allá de la investigación y descubrimiento científico civil Piensen en su momento, por favor Mientras tanto, la fuerza aérea quiere mejorar el titán Una flota eficiente de cohetes no tripulados para colocar satélites espías en el espacio Paranoia Está bien lo que sea que le digan a los civiles, todavía seguimos con la guerra fría ¿Qué tiene que ver con la NASA? NASA le ofrece un negocio al Congreso Lo cual parece tener sentido económico y el gobierno deja de financiar el titán De modo que desvía el dinero a la NASA Y el transbordador es el único en el espacio ¿NASA noquea la fuerza aérea y consigue la financiación? Exacto, sí Y el transbordador asegura su razón de ser ¿Llevando satélites espías? La NASA convenció al Congreso que para 1986 podría hacer dos lanzamientos por mes Cada mes Y en cada uno de esos vuelos, el Departamento de Defensa podría transportar su mercadería El titán era mi proyecto Pero la NASA no cumplió con su obligación Y en lugar de darle prioridad a la defensa Empezó a hacer participar a los senadores y solamente hicieron relaciones públicas Luego empiezan a cancelar lanzamientos, la prensa comienza a darse cuenta El Congreso se pone nervioso Sí, y la administración empieza a hacer preguntas Y después en diciembre, el lanzamiento se demora seis veces Y recuerda que la NASA había prometido lanzar en cualquier momento, bajo cualquier condición Y luego el 28 de enero El lanzamiento del 28 de enero Hace frío Hace mucho frío Y la NASA está bajo tremenda presión ¿Y se arriesgó? Se arriesgó ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Preferirías no saberlo? Abajo me hiciste firmar ese papel de información clasificada Así es ¿Qué está pasando, Kutina? Estoy atrapado, no puedo contar nada de esta porquería Perjudicaría la seguridad nacional, los soviéticos se enterarían Ustedes no pueden lanzar nada cuando hace frío Tú me engañaste todo el tiempo Ajá Desde el principio Esa charla rara en la cochera Con el carburador El carburador Y el viejo Y el frío Debí darme cuenta ¿Qué es esto? ¿Un juego para ti? No, pero fue una pista Supe de la junta tórica por un astronauta leal que se enteró en secreto por un ingeniero de la NASA La carrera de este astronauta debe ser protegida Te dejé deducirlo solo, profe Profe, no me digas profe Tú me engañaste, jugaste conmigo Bueno, no, escúchame y sabrás por qué te lo estoy contando No puedo hacer nada con eso Ese es el tema Nunca me digas nada si no puedo abrir la boca y contarle a todo el mundo Tengo Tengo que irme de aquí Escucha, escucha Richard Nadie me engaña ¿Qué? ¿Que me cuida el trasero? ¿Recuerdas que te dije que solo tú eras independiente en esta comisión? ¿Otros de la comisión? Ellos saben cosas Todos saben algo O todo Pero no pueden hablar Es Washington Lo que se puede decir ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y me metiste en esto? No en absoluto lo estás viendo de manera completamente equivocada Te lo conté Porque creo que tú Y solo tú Puedes usar lo que tienes Puedes usar la ciencia Para terminar con las mentiras Para que se sepa el verdadero motivo de esas muertes Que todo quede bien claro para el público La NASA estará obligada a reconocerlo Y deberá reformarse Ojalá ¿Por qué no se pueden decir las cosas como son? Así es la política Es sucia Pero tú puedes Tú puedes superar todo eso Puedes ¿Qué? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Me das tu brazo? Por favor ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, Dios Ahora no No, ahora Todavía no Llama a un médico Llama a un médico ya Sí, señor Altavena, California No 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 Gracias por ver el video Los Estados Unidos es distinto para mucha gente Para un adolescente es la heladería de la esquina Para el abuelo es la galería de su casa en Blue Mountains Para la madre y su familia es la iglesia Quiero aclarar que todos los procedimientos fueron correctos Este es el mismo proceso que se usó con los 24 lanzamientos anteriores Así como aterrizajes en la luna ¿Cuántas mentiras? Sé que todos los datos hasta el 27 de enero La cuenta regresiva y el mismo lanzamiento Todo fue hecho correctamente, señores ¿Usted cree que demostraron buen juicio la noche anterior al lanzamiento con respecto a la temperatura? Por supuesto Llevaré esto a la tintorería mañana Aparte de llevar a cabo el programa, ¿qué más pudo ser? Usé jabón Ivory 99.4% puro ¿Qué? ¿Qué dijiste? Solo decía, ese viejo aviso de jabón Ivory Usé jabón Ivory 99.4% puro Olvida la tintorería Tengo, tengo notas y cosas en los bolsillos ¿Seguro? Sí Quizás deberían considerar la posibilidad de que el transbordador fue víctima de un acto de sabotaje o terrorismo La NASA hablará en el programa del miércoles 5 con miembros del Morton Cycle Ambas partes darán detalles de los... Solo el 99.4% Malditos No queda claro si alguna vez tendremos respuestas de lo que causó ese desastre ¡Wen! ¡Wenness! ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Tengo que volver a Washington Michelle, vuelve a la cama, anda Anda, vete a la cama, está bien Debes quedarte aquí Necesitas que te cuide No podemos ir a Washington contigo Ella tiene escuela No tiene idea de lo grave que estás Debo ir Murieron personas Volverá a pasar si no voy ¿Para qué fui antes? Tú fuiste la que me convenció Y tú lo dijiste Que lo haga otro No puedes No tienes que continuar ahora Nadie tiene el derecho de pedírtelo Yo me lo estoy pidiendo Yo me lo pido Está bien Está bien Solo quería Tenerte conmigo el mayor tiempo posible Querida, ¿me ayudas? Tengo que escribirlo todo Las notas, todo lo que encontré Tiene que ser un gran trabajo El diseño del sello de espiga y horquilla Falló en anticipar la enorme presión causada Por la llama del propulsor Lo cual haría que los muros se dieran Hacia afuera a un fenómeno conocido como rotación conjunta Está bien Perfecto Tengo la sangre recién lavada Dick, sabes que los defectos de la diálisis son transitorios La vida es transitoria ¿Estás escuchando los mejores temas? El es nuestro gran invitado para escuchar este más corrido Para todos ustedes de Washington Ahora viene Miami, South Michigan Doctor Feynman ¿Puede comentar sobre el progreso de la comisión? ¿Qué opina de la teoría del sabotaje? No tengo libertad para hablar La comisión Lo siento, señor, pero no puede entrar ¿Quién dice? No, sin corbata Dame fuerzas Ahora me veo más refinado Buenas noches, señora Mis hallazgos desarrollados Procesados Condensados Las ahorré la molestia de copiarlos Por si la máquina copiadora estaba rota Bill, ¿puedes darme el gusto? Claro Está todo aquí Hola, Neil ¿Puedes? Fallas de diseño en los aceleradores Falla de dirección Un día frío ¿Estás bien? Estaba engripado, pero ya no ¿Por qué no te sientas aquí, eh? Gracias Y gracias Por su gran trabajo, paciente y metódico en las últimas semanas Ha sido un periodo difícil, especialmente para el Dr. Feynman Bienvenido, doctor Doctor, seguro que queremos incluir su material nuevo en nuestro informe final Por favor, recuerden que es una audiencia muy importante Esperamos mucha prensa Y será televisada, por eso por favor sean breves Gracias Profe Volverá a suceder Rogers Enterrará mi trabajo Sí, me acaba de arinconar la prensa allá afuera A mí también Creo que van a decir que no está aprobado Sí O enviarán a un francotirador Como muchas remolachas General, no tengo idea de lo que haremos A pesar de lo que piensa, me alegra verlo de vuelta General Presidente Tenemos una gran dificultad La gente que mejor entiende el transbordador es la gente que dará pruebas Pero tiene más que perder si lo explica claramente El público está desconcertado Nosotros Debemos penetrar La neblina Bienvenido Sabemos cuál será la estrategia de Marshall Cortina de humo Manipularán la ciencia Sí, lo convertirán en un truco de magia Eso me mata Me tengo que ir ¿Estás bien? Muy bien Neil Quería pedirte algo Sí, Richard Esto es para un amigo Un admirador Sí, por supuesto Muchas gracias, Neil Perdón, embarazoso, pero... Cualquier cosa por ti, Richard Buenas noches Cuídate mucho Sí Tú me pediste algo y ahora te pediré algo yo Tú me levantaste hace dos semanas Buen día Buen día Mi parte del trato Sí Esto es lo que necesito Una ferretería ¿Una ferretería? ¿Por qué un hombre tan importante quiere...? ¿Conoces una ferretería que abre temprano? Conozco un lugar Bien, sí Vamos al de la cama Esta tarde el grupo buscará respuestas sobre qué causó las muertes Los testigos de la NASA también van a contestar ¿Qué pasa? Graham, ocúpate de traer un modelo de una junta de acelerador ¿Es tarde? Llegaron a tiempo Hola Bien, general Llegó la hora Buena suerte Sí Los testigos de pie, por favor ¿Usted jura por Dios que el testimonio que dará ante esta comisión será la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro Sí, lo juro Señor Molloy ¿Tenía alguna aprehensión de que una demora en el lanzamiento lo haría quedar mal a usted o a la NASA? No, en absoluto Mi decisión de proceder con el lanzamiento como recomendó Cycle Se basó exclusivamente en los datos presentados por los ingenieros de Cycle Ahí viene el humo Esto se tomó el 19 de agosto y lo que nos interesa aquí es lo que vimos en las juntas tóricas El hecho es que antes del Challenger no habíamos visto ninguna erosión en la junta tórica por un año El señor McDonald dijo que lo que se había dicho era muy importante Que la junta tórica secundaria estaba en posición para sellar cuando se produjo la pérdida Entonces interpretó lo que dijo el señor McDonald como una declaración a favor de hacer el lanzamiento Sí, claro, porque el señor McDonald estaba sentado cerca y sin duda fue un comentario a favor Tengo una pregunta ¿Puede recordarme qué probabilidad calcula la NASA de que falle un transbordador? Eso significa la pérdida del vehículo y la muerte de todo el equipo Doctor Lovinger Sí, eso sería uno en diez A la quinta potencia ¿En serio? ¿Puede explicarlo? Sí, que la probabilidad de que la misión sea un éxito es de cien por ciento Menos Epsilon Epsilon, qué palabra elegante Traduzcamos todo eso para que lo entiendan todos Eso es... Una falla cada cien mil vuelos Usted dice que la nave podría volar todos los días por trescientos años antes de que hubiera una sola falla Eso es una locura ¿Cómo podría probar algo así? La NASA llegó a esa cifra porque era un vuelo tripulado, señor Porque hay personas a bordo, pero ese no es un cálculo científico Eso es un deseo Interesante Porque la cifra es muy distinta de la de los ingenieros de la NASA basados en su experiencia directa y su observación de componentes con muchos problemas Algunos de los ingenieros de la NASA calculan la probabilidad de éxito de sólo ser el 99.4% Es decir, aproximadamente un vuelo de cada 200 fallará Creo que sería un buen momento para tomar un receso Uno en doscientos ¡Wow! Los astronautas no sabían eso Un posible desastre cada tres años y medio No convencerá a nadie, no hay pruebas La gente no entiende las probabilidades Es matemático Tal vez... Tal vez sucedió eso Las pruebas que hicimos con los segmentos de las juntas El desarrollo y prueba de motores que hicimos Como base para comprender los hechos que podrían suceder en las juntas Señor Hart Sí, señor Creemos que la temperatura con la que las juntas tóricas perderían su integridad sería entre menos 40 y 45 grados Menos 40 y 45 grados Centígrados Sí, señor Entonces, ¿mantendrían su integridad con 45 grados bajo cero? Eso es correcto Señor Rogers Sí Gracias Estas juntas tóricas Deberían expandirse para crear un sello, ¿correcto? Sí, señor Para que la gente lo entienda ¿Qué pasaría si sacamos las juntas tóricas? No las tenemos Entonces el gas caliente pasaría por la unión Para que el sello funcione correctamente La junta tórica debe ser de goma No de algo como plomo para que... Para que al comprimirlo se quede Sí, señor Si la junta tórica no fuera resistente por uno o dos segundos Eso alcanzaría para provocar una situación peligrosa Y eso podría ocurrir a bajas temperaturas No, como explicó el señor Hardy Estas son efectivas entre 40 y 45 grados bajo cero Tengo un solo comentario para los señores Yo siempre creí que cualquier concepto científico Podría ser demostrado a la gente común Gente sin conocimientos especializados No tenemos ni siquiera educación científica Copiloto a piloto Aún no, espera Bien Ahora sí Vean Tomé un poco de... De esta... Cosa De su sello Y lo puse En nada más que un vaso con hielo Y descubrí Que si lo coloca bajo presión Por un rato Y luego Lo suelta No recobra su forma Endurece Mantiene su dimensión Es decir Por un segundo O dos Al menos Y más segundos También Este material en particular No tiene ninguna resistencia A cero grados centígrados La temperatura De una bebida fría Eso tiene un significado Para nuestro problema No importa el informe Que haga la comisión Yo haré mi propio apéndice independiente Con mis hallazgos Y todos los problemas De diseño Y dirección Que le entregaré Al presidente Yo mismo ¿Cuánto sabía la NASA Sobre el efecto del frío Doctor Faymán? Mire Él sabe Hagamos recordaciones Para que las autoridades De la NASA Se muevan En un mundo real Que comprendan Las debilidades E imperfecciones Tecnológicas Tanto como Para que intenten Eliminarlas activamente La NASA Se lo debe A los ciudadanos A quienes Les pide apoyo Ser sincera Honesta Informativa Para que la tecnología Sea exitosa La realidad Debe tener prioridad Sobre las relaciones Públicas Pues nadie Engaña a la naturaleza Doctor Q Y señor presidente Este apéndice Fue preparado Por el profesor Faymán Accidente Del transbordador Espacial Oye Ya descubrí Quien fue tu informante Dijiste Este astronauta Este astronauta Si hubiera sido Un hombre Habrías dicho Él Está bien No diré nada Si alguna vez Quieres pasear En el viejo Buick Si Si No hace frío Y habría que hacerlo Cuanto antes Lamento que esto Haya Tomado tu tiempo Pues yo no Lo hubiera lamentado Si habríamos perdido Pero Fue un buen uso De la ciencia Si Fue un buen uso De la ciencia Lo acepto Acepto esto Tal vez haya Una vida Más allá Donde Lo poco Que hacemos Pueda ser recordado General Está despeinado Alan McDonnell Fue a trabajar A la NASA En el diseño En el diseño Exitoso De las juntas Tóricas De los Cohetes Aceleradores El programa Del general Cutina Se restableció En 1989 Con un nuevo cohete Capaz de lanzar Grandes satélites Espías Sally Wright Murió En julio Del 2012 Luego de su muerte El general Cutina Reveló Que ella Fue su informante Secreta Respecto De la información Sobre las juntas Tóricas La investigación Del Challenger Fue la última aventura De Richard Feynman Murió de cáncer En febrero De 1988 El sigue vivo En sus descubrimientos Científicos Y sus escritos En sus descubrimientos En sus descubrimientos En sus descubrimientos